Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Les saluda su amigo Sanforta y hoy les traigo una plataforma con un mínimo de inversión. Como puedes ver, yo ya hice mi respectiva recarga para poderles mostrar a ustedes cómo funciona. Acompáñenme a probar esta plataforma para ver cuánto le sacamos de ganancia. Primero vamos a ver qué tiempo lleva funcionando en esta página de acá. Buscamos y como pueden apreciar chicos, tiene cero días, es decir que ha salido hace unos minutos. De hecho, no hace mucho me lo acaban de pasar, por lo que prácticamente podemos sacarle ganancias. Cuando son plataformas de alto riesgo, tenemos que registrarnos desde el primer día que sale la plataforma. En caso de que esta plataforma sea de alto riesgo, pues estamos invirtiendo bien, ya que nos registramos e invertimos el mismo día. Ahora, si la plataforma es de largo plazo, mucho mejor para nosotros, ya que vamos a obtener más días de ganancia. Si quieres aprovechar esta plataforma, te dejaré el link en la descripción para que te puedas registrar sin problemas. Una vez que te registras, vamos a recargar, dependiendo del VIP que quieras. En mi caso, yo hice una recarga para el VIP 1, por lo que recibiré una tarea diaria y esa tarea me dará 1 dólar con 66. Si tú deseas desbloquear el VIP 2, necesitas 12 dólares y obtendrás una tarea diaria que te dará 4 dólares. Si deseas desbloquear el VIP 3, pues necesitas 57 dólares y obtendrás una tarea diaria que te dará 19 dólares. De 2 a 3 días ya recuperamos nuestra inversión y de ahí en adelante lo que dure la plataforma sería ganancia para nosotros. Ahora sí, vamos a recargar, para eso vamos a perfil y damos click acá donde dice recargar. Si estás usando la billetera de Binance, te recomiendo que recargues en TRX porque te cobra menos comisión. Si se te complica recargar en TRX por la conversión de USDT a TRX, házmelo saber aquí en la caja de comentarios para poderte ayudar paso a paso. Hacemos el depósito a esta dirección que acabamos de copiar y damos click en recarga completada. Así le hacemos saber a la plataforma que hemos recargado, dentro de 2 a 3 minutos llegaría el saldo, en mi caso pues ya recargué los 5 dólares. Y lo siguiente que tenemos que hacer es ir a la pestaña de tarea, acá vamos a aprovechar las tareas que nos dan cada día. Clicamos en completar simplemente con un click y esperamos unos segundillos. Después de unos segundos ya se completa la tarea y nos dan las ganancias. Nuevamente vamos a completar la tarea cuando pasen 24 horas, prácticamente cuando esta cuenta regresiva llegue a cero. Ahora si vamos a verificar si la plataforma está pagando, aunque sabemos que es nueva pero de todas maneras debemos verificar si es que paga. Ahora lo siguiente que queremos es dar click acá en retirar. Acá ya no nos aparece el número del diablo sino que nos aparece para retirar en TRX, que sería 10.53 TRX. El mínimo de retiro en esta plataforma es de un TRX en adelante. Entonces ponemos la cantidad que queremos retirar, luego vamos a poner nuestra dirección de retiro que sería nuestra dirección TRS20 de nuestra billetera. Y por último ponemos la contraseña de retiro. Como puedes ver no está cobrando nada de comisión y eso nos conviene. Por último damos click en confirmar y esperamos un par de minutillos a que llegue el dinero a nuestra billetera. Y mientras llega el dinero te recomiendo que aproveches esta pestaña de acá. Lo que haremos es invitar a nuestros amigos porque esos amigos van a recargar y nosotros estaremos vendiendo el 10% de lo que ellos recarguen. Es decir que si ellos recargan 100 en su cuenta nosotros ganaremos 10 dólares. Si recargan 200 ganaremos 20 dólares. Y esa cantidad la podemos retirar sin problemas cuando deseamos. Solo debemos de copiar este link de acá, se lo enviamos a nuestros amigos por cualquier red social y listo calipto. Lo mejor es que si nuestros amigos invitan a sus amigos que son personas que ni conocemos, estaremos ganando también un 2% de lo que ellos recarguen. Y si los amigos de nuestros invitados invitan a sus amigos también estaremos ganando 1% de lo que estén recargando. Si o si estaremos ganando porcentaje en esta plataforma siempre y cuando invitemos a los amigos que más podamos. Porque ellos tendrán más amigos y esos amigos nos darán más ganancias para nosotros. Ahora si vamos a nuestra billetera para confirmar que la plataforma está pagando y como puedes ver ha llegado un pago de 10.53 TRX. No nos cobró nada de comisión. De hecho tenemos la fecha de hoy y la hora actual. Con esto confirmamos que la plataforma si paga, aparte sabemos que es nueva. De hecho puede ser que tenga minutos de haber sido inaugurada, así que hay que aprovechar sí o sí. Es lo básico que necesitas saber de esta plataforma, pero si tienes alguna duda por favor házmelo saber aquí en la caja de comentarios que con mucho gusto te estaré ayudando. Sin más que decirles, se despide su amigo Zoforta y nos vemos en el próximo video.